Con gran éxito se desarrolló el concurso de timpus y lucheros y el concurso carnavalesco de comparsas infantiles. La población abanquila se dio cita en el Parque Ecológico Tarajasa para disfrutar de las distintas actividades realizadas. El concurso de timpus y lucheros contó con la presencia del jurado conocedor de nuestros sabores locales y regionales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Léjica Buenéjica, jurado y organizador de timpus y lucheros de este año 2019. En coordinación con la Municipalidad Provincial de Abancay estamos hoy en día desarrollando este evento que se lleva año tras año. Cada vez vemos que las concursantes o los participantes de este festival van desarrollándose de forma profesional y también de forma empresarial. Estamos acá en el Parque Reglacional Tarajasa, mayormente llamado Mirabón. El día de hoy, el 10 de marzo, estamos en la presencia de timpus y lucheros, como jurado calificador, que se enrolla en la cajura. Hoy día estamos calificando todo lo relacionado a sabón, texturas, decusiones, tienden, manipulación y presentación del plano. De igual manera, la población asistente pudo disfrutar del concurso de comparsas infantiles y de la presentación de diversos grupos musicales como Intimpa Show y Carlos Frado. ¡Gracias! 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 De esta manera se vienen desarrollando las actividades programadas para el Carnaval Abanquino 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!